Claro, pero como adaptación Hola, ¿qué tal? Aquí estamos volviendo con el streaming del U-Stream que como podéis ver se ve muchísimo mejor, a ver qué tal va esto, ya estamos hablando No jodas Saludaos porque sí No, es que igualmente esto no lo ve nadie Hops 63, ¿no? 64, el 63 fue el de Mass Effect ¿Me falta algo y ya funciona? ¿Eh? Sí, funciona Buen provecho, come a gusto Vamos a difundirlo Vale Difunde la palabra 64, pues Y el 62 de que hablamos De Collector, de Collection Y de... Por eso tengo guión Sí, 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 de lo de World European War Madre mía Lo de Jeff, ¿qué has puesto? Eh, nada Atención, spoilers En el interior Teor descubre que el mandarín es en realidad un actor llamado Treor Este... Un poco extraño, ¿no? A ver, lee el párrafo de arriba Ah, vale Que va todo... O sea, yo he dicho como que Tony Stark se adentra Y hasta aquí yo considero que se habla sin spoilers Claro, igual que este... A partir de... Ahí, o sea, no vamos a hacer atención O podemos decir, oye Igual se... Igual soltamos algún spoiler No sé, por eso quiero hablarlo ahora Para... Eh, de que Tony Stark Ya no hay los... ¿Se cuelan la mansión del mandarín? ¿Y cómo se cuelan? Con la pistola de la manzopatatán Matando gente, tío Y eso a ver Se supone que tienes al gobierno entero Que realmente tienes la mayor tecnología del mundo Pero ni SIL lo ha encontrado Y esa es otra Tienes tu casa en Los Ángeles Eh, la Torre Stark en Nueva York, ¿no? Sí, ya no es la Torre Stark, pero sí Ahora es la Torre de los Vengadores Pero allí tienen tecnología Él está en Tennessee Y va hasta Miami A cargarse al tío este No es mejor que vaya a Nueva York Se arme hasta los dientes Con todo lo que tenga por ahí En lugar de pistolas lanzapatatas Pregunto Claro, y además yo vi un fallo muy gordo Que era muy guapo Esto de que te llaman las armaduras Y aparecen todas Las cuarenta y pico que tengan en ese momento ¿Todas, todas no? En verdad, ¿no se supone que estaban destruidas? No, están destruidas Eh, el Mark IV El... Del uno al... Sí, el uno, el dos, el tres No, el tres no lo sé Sí, el tres también El cuatro La cinco creo que no La cinco es el maletín Que solo tenía una Que se la rompen en Monte Carlo Creo que es Que se la rompe el Airon En el circuito del Monte Carlo Luego la cinco también la tenía O sea, la destruyen como Los expositores que tiene A ver, eso es Pero él llega a hacer más de las armaduras Él tiene expuestos unos cuantos Pero él tiene todos Es en el ciclo A ver, pero si mira Eh... Verpods Consigue una armadura ¿Sabes qué Mark es? El Mark 1616 Pero en la película se pone el 42 Le ponen, mejor dicho Bueno, pero que no Esto pasa mucho más tarde A ver Que de lo que pasa en la... Bueno, pasa en la película Que supone que hay mucha distancia entre una cosa y la otra Por eso, que se pone el Mark 1616 Y lo llama rescate para abreviar ¿Qué oye, Mark 1100? Claro, es una armadura solo de rescate O sea, sin armas Como mucho... No puede Nunca puede Nunca puede Yo por eso se lo hago Para que... ¿No pueden hacer esto? La regla y por supera vida ¿Y la tijereta? ¿No hace la tijereta? A ver algo Me he traído... A ver, a ver No lo haya liado Porque... Sí, porque... Porque sí, vamos A ver, no pasa nada Porque realmente... ¿Tú tienes el guión que estaba en el Dropbox? Porque he puesto el guión... Es el mismo O sea, es lo mismo Ya estamos No lo ha cambiado A mí me gusta tenerlo Pero lo tienes Porque me gusta tener el 100% O sea, con lo tuyo y demás Porque yo en el mío solo tengo... Yo tengo mi, pero no Sí, creo que es subir la versión definitiva Al Dropbox Sí, sí, a ver Subido está Y en mi ordenador está Pero tenía guión y guión Y he cogido uno Y era el que yo... O sea, el que yo hice Ahí está Y no está en tu parte Igual que esto de Iron Patriot Es un fallo, Garrafal Iron Patriot es un malo No es un... No es un bueno No tiene nada que ver con Rudy A mí fallos enormes Han querido dar ese punto de patriotismo Que a mí tanto has comedado Con la capital américa Pero es que Iron Patriot Tiene ese punto de patriotismo Porque, ¿sabes quién es? El duele verde Norman Osborn Se transforma en Iron Patriot Bueno, se transforma Consigue una armadura de Star Y la pinta así ¿Qué dices? Sí, por unos temas ¿Qué pasa? Si se hace el dueño De una agencia de espías y todo Bueno, Adri Puedes acercarte Ya, ya Es que si no me arriesgaba a tirarlo No, si no se entiende la luz Vale Ahora ¿Lo has puesto por Twitter? Sí Lo acabo de poner Para que no digas que hago algo en el programa de hoy Hoy aporto unos pasicos de agua No, Cori Ya vas a tener que bajar al parking Ay, de verdad A chequear A chequear Acordaos que no me dejo Me he comprado Eskirim Y Fallout 3 Goti Los dos por 14 euros Pastigo Coño Los dos por cuero Y el Fallout New Vegas Versión Full de Estambul Completa Porque está por 8 pavos Está muy bien ¿Eso por dónde? No me lo he pillado Bueno, a ver Es a través de un Twitter Que se llama Hunt Games Uno de los que te pasé Que lo he visto esta mañana Enseñándoselo al compañero de la tienda Le digo Mira, conoces esta web Y dice Hostias, Caidín Tal Y digo Coño Que eso no lo había visto yo Ahora me lo pillo Sin más Eso sí Yo no suelo mirar esas páginas Porque cada vez que entras Te sales con algo Comprado Joder, macho Escúchame, que también tienen el nuevo El último Hitman a 7 pavos Eso significa que Que te va a hacer menos caso Que se va a poner a jugar No, no, no Entonces ya me pueden dar oficialmente el Xbox o no Que no está bien Lo que tengo que hacer con el Skyrim Es jugar para ya sabéis qué Por eso tú juegas y a mí me dejas otra vez la Xbox Que me acabe de pasar el Rayman Y que me pase otra vez Eternal Sonata Y ya está Eso ¿Qué? Apañado Claro Que ahora ya tengo tele Es muy pequeñita mi tele Pero ya tengo tele en la habitación Por lo menos Mira, tenemos un Beware Hola, voy a estar Beware Que sepas que hay un chat ¿Qué pasa, Edgar? El chat Quiero que es Andrea Sigue estando el chat Lo que no sé es Búscalo, ¿vale? Y yo No, el chat está Coño, lo tienes ahí delante Ya, ya, ya En mi lado derecho Yo tengo el chat ahí, ¿vale? Acabo de decirte hola No soy Radio Juan B, soy Adri Pero vamos que Pero ¿y por qué no lo haces desde el canal de Juan B? Radio Juan B Pregunta Porque tendría que crear un nuevo usuario Y en el de Radio Juan B está creado Desde el primer programa Y para tenerlos todos ahí Y no mezclar Todos Y desde el 30 y pico Que igual ya no lo usaba hasta el 64 ¿En el 30 y pico? ¡Hala! ¿Qué onda por el alto? No, los que hicimos allí de Navidad Bueno, los que grabamos y tal Están allí Agua con sabor Pues yo no lo vería de masa Que cerra, ya Haces uno nuevo Yo lo vería de agua Y por qué no tengo el chupa-chuca Si no le doy cuenta Yo allí tengo agua con sabor a chupa Son aguas sanas No, no lo son No A mí me va a dar la risa Hola, ¿qué tal? Me va a dar la risa en el... En el... Pero avisa a tus colegas Si no es que hacen algo Si lo ha puesto por Twitter El César de anteriormente lo ha visto Y si no que le follen Vemos que hacer que graben... Flamenco Pop Exacto Yo para esto de Flamenco Pop Que vamos a hacer O que quiero hacer Porque... ¿Vamos a contar la anécdota De Juego de los Países? Israel y Tel Aviv Bueno, pero eso contarlo en el programa No lo contáis aquí Y así teníamos material Ya, ya, pero te digo Es que es una anécdota Que no hace falta contar en el programa Sinceramente No, no, pero te digo Hombre, podemos comentar En el streaming Como surgió Pero que tengo Como idea Ese día En lugar de poner La intro de Museo Normal Poner Una especial Que voy a pedir A un amigo que me grabe Es que me muero Y me muero Es un saludo Pobetico Pobetico, ¿no? Pobetico Pues está Te ha encantado Por cierto Te llevo a retuitear esto Guy Pearce Es el... Kilian, ¿no? Sí ¿No era la voz de... De... Yinkabe? Son voz de... Y no sé si es el mismo Pero es la voz de... Además Porque el actor de voz Tiene varios tonos de voz Usa el mismo Que yo A ver que mire el guión Dios, había entendido otra cosa Yoni tiene pastillas Siento que te ansieda Yoni tiene mono y necesita la metadona Los pastillones Los pastillones Los pastillones El negro Yo se me lo he puesto en el guión Para acordarme Yo no es necesario Que lo digamos en el programa ¿Cómo? Es Don... ¿Cómo era? ¿Don Chido? ¿Quién? Sí Hombre, el nombre del actor Chitauris 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 Cojones Como su tabletas Quedó dormido en las tres Bueno, y ahí Si lo ponga a él Me la he visto, ¿no? Sí, la he visto La he visto con ella ¿Con Chitauris? Bueno, no sé Pero yo la vi en el autofine Con esto Ah, entonces no la viste conmigo Sí, la viste conmigo Chitauris Son los malos de esa película Pues sí que lo vi entera Los malos Sí, pero yo tampoco me acordaba El nombre, o sea Chitauri Sí, Chitauri Dilo conmigo Chitauri Chitauri Súper amigo Bueno, me salto el argumento Ay, princesa I'm listening up in the story Oh, Dios ¿Estoy con la tercera? Al inicio de la película, ¿verdad? ¿De la tercera? No, no, no Yo la tengo clara la tuya La mía en la dos ¿Cuál de estas películas es en la película? La primera, sin duda La explicación de sus orígenes Son más inicio Pero qué explicación de sus orígenes Si lo explica mal No, chiquitos La mierda esta está mal Da igual Es que él se basa en los cómics Y estamos basándolo en las películas Es la sección de cine Si quieres, hacemos una sección Que se llame Comics de Álvaro ¿En serio? Hablamos de la trilogía en cine De Iron Man Es que si lo explica bien, vale O sea, la película no está mal Da igual Da igual Es una explicación A ver si tienes una mejor Pon el ¿Por qué te gusta más la 1? No, no, no Si no me gusta más la 1 Si me gusta la 2 A mí también Aunque la D también está bien La D es mi otra favorita Y el por qué O sea ¿Cuál es la D? Bueno, el de eso no sale ¿Qué? O sea, esto de que Se envolviera en esa trama Y saliera A ver, pero es que Es que Scarlett Johansson También sale en la 2 Y entonces por eso También me gusta en la 2 No, y Y en la En los Vengadores Y va a salir en otra ¿Te ha ido el nombre? La de Juego de Halcón Pues la lente está ¿Felícula de Juego de Halcón? No, pero la... ¿Seguro? Sería Sería Nivel de Ardébil, ¿eh? Nivel del Cuervo No te pases A mí la del Cuervo me trae mal rollo Yo en una lista Pero me trae un mal rollo Que te cagas Bueno, mi acción está clara, ¿no? Y a mucha honra Que muchas siestas Que bien me dormí Y que salga a ir a man 4, ¿no? Danos a carga Pues ya está Bueno, si está prevista Pero si Adri Ayer se la estaba descargando Y dice Te la pongo Y al final se mete a mí A ver Te pongo su turno a mano Y yo Si quieres que me duerma Pues Futuraron últimamente está sin la puta mera Pero si lo tiene descargado No me da igual Yo sé algo para dormir Yo sé algo para dormir No veo el... Ah, vale Note ya está por ahí Porque he visto El se puede Lo bueno que tiene... La del Cuervo está muy buena Lo bueno es que... La del Cuervo es que es buena Lo bueno de Ustream Es que cuando escriben Por lo menos Note Me ponen los comentarios en Twitter Pero eso es como cuando tienes el Facebook vinculado Ya Pues supongo que lo tendrá vinculado O sea, logueado desde Twitter Y Twitter Y... Y lo leo Joder Vamos a ver aquí Reduyer Reduyer Eh... Así Le llamas la primera del Cuervo es muy buena La segunda no tanto Y la tercera Que me enteré el otro día que existía Me han dicho que es un... ¿Dónde está la que... Es la primera, ¿no? En la que se cargan al... En las dos O sea, en todas No, 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 no En una muere de verdad Que se cargan al actor ¿Se cargan al actor? ¿Cómo se llama el actor? El de la uno creo que es No es la que hicieron en el 94 En una escena Que le tienen que pegar tiros Los tiros fueron de verdad No fueron de juego Ah, pero eso no fue de una... Eso fue aún... En la primera Eso fue a uno de los actores de reparto ¿De reparto o al actor? Que no, tío Al actor no Que no Es que esa escena no es la final Wikipedia de lo Da igual, no, no Es que no fue una escena final Es que luego... No fue al actor A ver... Que fue a un chino Da igual, si da igual que me estoy Fue a un chino Que no te estoy pillando Que lo busques y ya verás Y me ha ido anoche Con Dios Bueno, pues lo he dicho Fue al actor Y... ¿Cuándo se le dio más cuatro? ¿Cuándo se le dio más cuatro? ¿Cuándo se le dio más cuatro? Que yo tengo que pegarme una siesta... 16, vamos a ver Ah, 16 Yo te digo, la primera es bastante buena A mí me gusta ¿Cómo se llama el podcast ese que me duermo? Millenio 3 ¿Qué oye? ¿Cómo se llama el podcast ese que me duermo? Un saludo de Kér Jiménez Sí, porque es suyo El podcast de Simón es una mierda Que me duermo siempre que lo escucho A esto creo que me lo voy a empezar a descargar Para echarme la siesta Cuando lleve ya día y medio sin dormir No, vale, vale Me está diciendo mi primo que se cargaron al hijo de Bruce Lee Da igual Es que era uno de los actores que salía uno de los malos Pero al protagonista era imposible que lo mataran Pero se cargaron a un tío de verdad Que sí, sí, sí No pasa nada Pero es que cuando me has dicho Coño, que era el hijo de Bruce Lee Da igual A ver Tenga los ojos rondaos Comi arroz ¡Pum! ¡Ya está! Pero si esos todos saben hacer ¡Woohoo! Brandon Lee Brandon Lee Sí Coño La muerte de Brandon Lee Eso sí, que era uno de los personajes secundarios Claro, pues yo leo Brandon Lee Y yo no sé si le hizo Bruce Lee Yo pensaba que era uno de los protagonistas Pero si Lee no es el apellido que tiene Le mata el... El... Chan, YouTube No, no, no ¿Quién? ¿Qué? No, que Lee es un apellido Supongo que veo bastante... Es en su verdad Mataron al actor Claro, a ver Yo tengo un arte Es que ahora me he perdido Es que Como no he estado mirando el chat Porque el que lo mira es... Aquí no ha salido nada, ¿eh? Aquí solo está el de... No, 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 no Pues están comenzando, así seguro Pues... Mira el Twitter de... De note Mataron al actor Claro Es que... A ver, es de cajón Ah, mira aquí Aquí está, aquí está Olfoyaba en HD Eso es tu primo Muy bien Joder ¿Y quién es Thaggy? ¿Eh? ¿Thaggy? ¿Thaggy? La amiga de Sandra ¿Tori? No, otra Thaggy 92 Hostia, está buena Me abstengo Aquí no comento O sea que... Que es un orco ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Otra viewer menos! ¡Venga! Lo siento Thaggy, lo siento Thaggy ¡Hala! Un besito Es un normal Hostia, que fresquito aquí Normal que diga Adri que no... Que no hace frío Si aquí le pega directo ¿De qué? ¿De la idea que me paro, dueño? ¿De cara? No ¿Qué hacéis? Trolearla En el sitio que me estáis agobiando aquí Venga, quita esto cerca Quita de una puta vez Eh, sin pasarte, eh Que te quites, coño Que te quites a las viewers A las viewers Podemos poner aquí... Pasa en el guión Pasa en el guión Pasa... Un momento, Coni, que quiero escribir Tienes el culo caliente Ríete, pero tienes el culo caliente Venga, me voy por agua Hasta luego Nadie está hablando de cosas informáticas ¡Qué raro! ¿Qué conversación más lógica sentí bien entre los dos? Sí, ¿verdad? Yo creo que están los dos dentro de nada Me sacan de mi teclado y no sé escribir Sin dudas No, sin duda La La explicación ¿Cómo se simula? ¿Qué tos? ¿Cómo estoy respirando? ¿Qué tos? ¿Tu hombro? ¿Qué lo tienes aquí? ¿Se ve haciendo un pasaje? ¡Qué duro es esto de la radio! Ya lo tienen mejor Me estás poniendo nervioso He puesto favoritas Entonces lo de jugando al LOL No, no, sí, sí, sí Yo digo, si te ponen nervioso ya de escribir Pero tú sigues si quieres Yo qué sé, si tú no quieres no Y tienes aquí cosas pegadas Ah, estos son de los cascos Ah, que son cositas negras Sí Mierda No, coño, no Es que mis cascos se me están pelando De tanto usarlos Como estos Mira, estos que están todo pelados Y estos porque no quedan Pero se me pegan y se me quedan por aquí Y los pelos neces Toca, toca Porque mañana No, no Pero ponte, ponte, ponte Si me va a dejar Si mi tía siempre hay que me pega Me deja calvo Y no Pues ya verán mañana Jopé Porfa, porfa, porfa Que hace calor Jopé No Yo hago campaña Para que todos se tejéis el pelo medio largo Pues tienes que hacerlo Con encuestas y demás Como estoy haciendo yo ahora ¿Sí? Supongo Scarlett es con dos T's, ¿no? Sí Yo qué sé Está en un puesto Scarlett es un poco un hombre de zorra, ¿no? Hombre Hombre, espero que lo sea Lo siento a todas las que se llaman Scarlett Y estén viéndolo también Para que veas que Azali 92 No eres la única que le ganan, hostias Y esa ya se habrá ido Si esa ya habrá ido O sea, imposible que siga ahí Mirando el cinto es mejor, hostia Pues es que la verdad Puto Willy Puto Willy el qué No, que me voy a dar Que se lo de la cinta He puesto Aquí, en este lado de aquí de la derecha Donde pone Paul, me imagino Una encuesta Para que vayáis votando también La encuesta que vamos a decir en la radio La tenéis ya en Ustream Para que nos trolléis Cabrones Que sé que todo el mundo va a votar la E Como yo, yo Ya están votando Ya están votando una de las opciones trolls De momento hay una persona que ha votado bien Que es como yo votaría Que es la segunda Y dos Que probablemente Note y mi primo hayan sido Que hayan votado la de los vengadores Por el mero hecho de la escena Es que Raya no estaba viéndolo Tío, a ver Respetemos un poco, coño, que no ven 4 monos Y tenemos que insultarlos, es pro muro, no te rayes ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra, Cory? No, probablemente estaba en la cocina Venga, claro que sí, joder, claro que sí Es pro muro, o sea, no os rayéis A ver qué ha dicho, jaja, yo Scarlett No, si está muy bien, pero no me merece estar despierta, a mí va a salir en pelotas o no No le abres el ordenador, ellos te ven desde ahí Que me da igual, que yo estoy leyendo mientras Yo sueño con Scarlett Johansson Yo también, pero sin ropa, en la peli no sale sin ropa Vale, está igual que me da la antena completa, pero se va a ver igual que mierda Eh, ya sé Este es lo que hace Y hasta el 58 No les quedan 10 minutos Y se ha quedado el chat Que toca a no sé qué y vamos, que es la leoparda Que no sé qué ha hecho No Saca un montón A ver A ver Caralla, Cori Pero qué haces He puesto la encuesta Insultar a la gente que nos ve Cori baja No, 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 que como hacía 8 días que lo has escrito, pues... Que ven por culo Otra vez, venga Pero si es que siempre me dice Y por qué, y para qué, y tal He puesto la encuesta Vale, vale Ah, vale Ah, vale Ah, que me lo haces para luego Vale Esta mujer habla sola Qué cabrón eres, tío Puto, no te... Ah, que están hablando no por el chat Sino por el Twitter No, por el chat Pero... No te sabe que ha logueado a... En Ustream desde... Twitter Pero aquí no sale Coño, estaban saliendo ¿Qué has tocado? Sí, en SocialStream Aquí ¿Ves? Pero estás conectado como RadioJuan23 Ah, amigo, o sea... Ellos están comentando como Twitter, ¿vale? Pero... Pero salen aquí, pero... Claro, claro Daros cuenta que al lado de SocialStream En la... En el lado derecho En la pantallita pone chat Meteos al chat Meteos al chat Bastardos Eh, que tiro la cámara A ver Ahora está doblada y ahora la tienes que poner bien Vale Qué rotina la conversación que tenemos ahí fuera, ¿no? Buah ¿Te gusta la informática? Me pone burraco y lo sabes ¿Dónde ha ido Coria todo esto? Ah, chequear Chequear Chequeamos, pero... Escucho que yo con más agua La cámara está bien puesta porque yo la veo ahí enfocándote las patillas nada más A las pelonas Ya está Pero, José, que no hay que registrarse, entras como invitados De hecho estáis ya como invitados, lo que pasa es que no posteáis Tenéis que meteros eso a... a la pestaña de chat Vamos, no sé cómo se verá Voy a meterme Vale, preguntas, ¿cuánto tiempo queréis dedicarle a Iron Man? Pues... Lo que yo voy a hablar van a ser como diez minutos o quince, ¿eh? Con cancionito O sea, 40 kilómetros para nadie, nos van a estar menos cuarto o así Sí ¿Y cómo queréis que le hablemos? Eh, hablando sobre la saga al completo O sea, empezamos hablando de la 1 y de la 2 Sí, yo ya le he pasado las canciones de la 1 y de la 2 ¿Quieres que sea...? Y eso, ¿y cuándo va a meter la...? Cori, no hace falta el interagachio, no se te vea ¿Y cuándo va a meter el técnico en la canción esa...? ¿Entre ellas? ¿O va a ser cuando queramos hablar de ahí? La de Blue Sí Sí, cuando yo le diga Pero, vamos, que va a ser en... Espera Yo es que estoy muy pate, o sea, no... No sé cómo queréis meter... O sea, no sé cómo queréis empezar hablando ¿Cuál era mi vaso? Y luego introducir... No, la misma Cori, no tengo ninguna pregunta No sé, este mío ha sido el que acabo de... ¿Este? No, no sé Pero tengo el otro... ¿Estaba aquí? No, aquí Pues ese Huele mal o algo Huele saliva... El mío está aquí Pues utilizar el social stream ¿Son tan normales que no saben poner nada o qué...? ¿Cómo queréis...? ¿Cómo queréis...? O sea... Esto no sé cómo lo queréis hacer Vamos a ver... Hemos estado viendo la peli de Iron Man 3, pero queremos hacer un repaso de las pelis Contar un poco de qué iba Iron Man 1, de qué iba Iron Man 2 y qué nos pareció ¿Quién se acuerda mejor? A ver... Ey, a ver... Yo estaba callado sin molestar, no me toques nada ¿Qué queréis que haga? Lo que estábamos hablando y tú estabas con el móvil ¡Muy bien! Muy observador ¿El qué? Introducir, por lo menos, la primera película La primera... Yo sí, yo es cuando está presentando los misiles Jericópel o... No, sí, sí, pero que... Que es que eso no hace falta nombrarlo O sea, hablamos a grosso modo de lo que pasa De que lo... Tienen cautivo, de que... El tío, o sea, que ya me acuerdo cómo se llama El médico este que le instala el... El ginseng Como tú todo eso, si te lo sabes A ver, yo me sé los nombres, pero... Da igual Pero... Si es a grosso modo Vale, vale, vale Sí, que tienen secuestrado también a ginseng y tal, vale Claro Y que... A crear el... A crear el... A crear el... A crear el... ¿Vamos a RC o a RK? Da lo mismo El ARK ¿Sí? ARK Vale, el reactor ARK 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 ¿Eso eran un soldado de Star Wars? Bien... Pues eso, de que se crea la primera... Prefiero decir la hora que no después en el programa Es que... Jury, no cerras No cierres, no cierres Si yo no voy a cerrar ¿Nena? Da 5 minutos Uy, esto es un horno, eh No sé yo, qué poncho quita A mí no me importa quitarme la camiseta aquí en medio, pero... Hostia, pobre Pero no es plan ¿Qué dices? Pobrecito Entonces sí que se van... Todos los... Si queréis... Mejor que lo haga yo que no tú Sí Conmigo se quedarían los visitantes Los, pero no las No las visitantes Pero sí, no hay ninguna las Espérate que no esté Zaggy ahí quedándose... Espérate que esté Zaggy por ahí O nada ahí que... Por cierto, hoy no le he avisado de que íbamos... Alguien no lo verás Pues sí Nos ven gente hasta de Colombia Que bien, ¿no? Sí Un muchacho que fue lo wein mío... No, suscriptor Suscribíu, pliis Suscribíu, pliis Felicidades Ya empezamos a tirar cosas No estaba aquí, no ha pasado, mientras que sea ese Mira No, 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 que no lo voy a hacer Coño, que no lo voy a usar No se, no, no lo voy a usar Que queda nuestro Tú piensas que por ahí ya has morreado ya... Difríltalo Disfrutalo Con cuidado Disfrutalo Es un moñito Moño, coleta Y amable aquí Eh, Adri, buscame ahí dos cosas, hijo Eh, el año de estudio de la primera y de la segunda Porque sé que fueron dirigidas por John Favre El que hace de Happy, pero ya está En la tercera está dirigida por Son Black, ¿no? Saint Blanc o algo así, ¿no? Saint, como el de... The Walking Dead Me da igual, las tres me sirven para lo mismo Y la tercera vale más frasas Todas Porque la tercera es cuando veo yo más lentitud Pregúntale a Adri No, me desperté en la tercera justo para el final A ver, Iron Man 1 se estrenó en 2008 Pero la 1 me dormidió Y la 2 en 2010 ¿La 2 también? Diez ¿Y por qué yo estaba en Peñate la segunda se había estrenado en el 11? Yo pensaba que era en el 11 La IMAX, ¿te vas a poner más para allá o te vas a quedar ahí? No, ahí vas Ahí está bien Voy a echarme agua rápido Este es un aguachito rápido Esto se para como aguachurro www.aireceltas.com ¿Me oís? Sí Sí Voy a cerrar un altavoz O sea, voy a apagar uno de los altavoces ¿Me decís cuál es el que suena? Vale Esto para echarse un asunto también Aireceltas.com Esto para por ser nada Aires de siesta Aires de siesta.com Si ves que yo me bloqueo Cuando me das primeras Dice el moncable Porque yo voy a estar un poco nervioso Oye, yo tenía esto ¿Y la tercera queréis que la hagamos así En plan como he puesto en un guión? Leyendo el argumento Vale Pero que no lo lea solo uno, ¿no? Es que si no va a ser Toda la película Porque donde más Bueno, o si queréis Yo lo voy leyendo Y me vais interrumpiendo Un poco No, no Lo veo un poco de otra vez Pero así no es un lien Es que yo le he hecho un párrafo En plan, leo un párrafo Hablamos de ese trozo Yo sé que mis aportaciones Van a ser las justas Como siempre Y ya no me acuerdo de más ¿Vas a querer que te ponga Lo que pusiste en el WhatsApp? No, joder Y ahora la opinión de Cori No, que vergüenza A ver, en la primera película de Iron Man Siendo él el millonario más tal del mundo El genio millonario excéntrico Tony Stark Después de la venta de uno de sus mayores éxitos Los museos que elico Es secuestrado Es secuestrado por la organización de los Diez Anillos Una organización que en la película es talibán Y se ve obligado a construirse un traje para escapar No, se ve obligado a crear un reactor ARC para sobrevivir Y después el Mark I para escapar Pero no se lo crea él Bueno, sí se lo crea él Sí, el otro le pone una batería O sea, no me jodas De una batería de coche a un reactor que... La idea es del otro El pello te pongo la batería y luego tú ya piensas cómo te haces La batería lo que hace es que no se le acerque ¿Tú recuerdas que había una batería? Pero la idea de enchufarle a la batería Ragnos en mi caso es número 35.2 Porque tiene metralla en el corazón y se le está acercando el corazón La batería lo que hace es que no se le acerque Todo eso deberíamos explicarlo Porque le ponen una batería allá A mí que nadie me pregunté Que yo me he dormido a las 3 Luego me llamas y me decís friki Y en las 4 te hicieron la 2 El programa de hoy te vas a divertir 1 Vamos Coris Muy buenas noches y bienvenidos a Hot Factory en su edición número 64 Una edición que ya marca una cuenta atrás para el final de temporada ¿Verdad que sí, señores? Hoy no me dijo a nadie Hoy no me dijo a estos señores que tengo aquí Hasta Cori, que es una señorita Que estamos todos, por cierto Hace tiempo que no nos juntábamos los cuatro Exactamente, un par de semanas, ¿no? O faltó Cori Bueno, da igual El caso Lo he dicho que queda ya poco Ya van quedando 5 o 6 programas para el final de temporada Pero ya están todos previstos Y tenemos cosas bastante interesantes Entre ellas el programa final de temporada Que os recordamos que será en el pub friki En la taberna friki El dragón escamado Que está en Alicante Que por supuesto toda la información la pondremos en el blog Y crearemos un evento muy pronto Además quería decir que Recordatorios de estos rapiditos Que tenéis en la web y en el canal de Youtube El documental de Hot Factory detrás de los micros Curradísimo ¿Lo has visto? Varias veces ¿Y tú, Álvaro? Por supuesto, hombre La pregunta es ¿La audiencia la ha visto? Exactamente Esa es la pregunta Porque yo, claro que lo he visto Lo estuve haciendo durante varios días ¿Vosotros lo habéis visto? Pues contadnoslo por el chat Que hoy estamos en Ustream Y tenéis el enlace a través de Twitter y Facebook Estamos en nuestro canal de Ustream Y me metiendo Hoy sí, de verdad Así es de 20p No me enrollo más Hoy estamos los cuatro Y vamos a hablar de qué ¿De qué, Corey? O Álvaro Me da igual Bueno, Corey afirma en la cabeza Diciendo como que yo lo sé Yo sé de qué vamos a hablar Bueno, estas semanas hemos estado viendo Iron Man 3 Y nos apetecía hablar un poquito Pues de la saga completa Centrándonos en esta última película Además tú nos quieres hablar de Jeff Hanneman Jeff Spider Hanneman Sí De Jeff Hanneman Un homenaje a este hombre Falleció la semana pasada Y nada Damos comienzo ya Vamos a hablar de Iron Man ¿Qué cojones me pasa a mí con el inglés? Jademan Igual debiste en hacer japonés o algo Hostia puta Anel es medio moro Sí No, no Por eso yo no sé si hablas inglés Y se ponen más Los petalos no vea como no funciona A mí no me los venden Puede ser tan feo Y eso viene al cuento O sea, que innecesario Si quieres decirlo que ha recado Anda que la gilipolleta es pequeña Hay que poder meter con cosas Pero con eso ahora Hoy que vamos a hablar ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Qué razón? Juan, cómo lo sabe Lo bien que vamos a hablar hoy Joder Qué pocas palabras Y que viene elegida ¿Qué has hecho? Si lo haces en tu ¿Yo? Esto se ha ido Un poquito Vale Ah, vale, vale Lo justo para que se sepa Que en la canción No, no, no Esto no es el primer Bueno, para empezar la saga Vamos a hablar de la primera Iron Man 1 Que se estrenó en 2008 Dirigida por John Favreau Que es el que hace de Happy El bajito este regordete Si, el ayudante O guardaespaldas Si, el guardaespaldas Primero de Tony Stark Y después de Pepper Potts Y en esta empezamos Con Tony Stark Un exténtrico millonario Genio de las armas Te lo hace todo Con un boli Si, el McKiever De Marvel Que va a vender Su última arma Los misiles Jerico Bueno, pues Después de hacer La demostración En, creo que es en Afganistán Afganistán Si, uno de estos países No me acuerdo en cual Si, de estos de Venga A ver, si Para que la gente lo entienda Claro que si, hombre Bueno, después de hacer La presentación De los misiles Jerico Una de las mayores armas Que crea Es secuestrado Por la organización talibán Los Diez Anillos Y por desgracia Es alcanzado Por la metalla De una bomba Que lo deja A punto de morir Gracias a Alguien También secuestran A Jinsen Que es Experto en Este tipo de cosas Y Consigue salvar A Tony Stark Con una batería De coche A partir de ahí Pues Tony ya Idea Un reactor Portatilar Con el que Consigue sobrevivir Y el primer Mark Con el que Consigue librarse A partir de ahí Pues todo Se desarrolla De una forma más O sea El Ark Es la lucecita Esta que tiene En el pecho Iron Man La linterna ¿Cómo resume? Lo que se supone Que le da vida A la lucecita Esta del pecho O se la quita Que luego Cuando hablemos De la dos Sí Pero eso ya es otra cosa Con el paladio Pero tú lo ves Tal cual Y dicen Mira Tiene una linterna Sí O sea Para el que no entienda Es la lucecita Que tiene en el pecho Iron Man Eso podría ser Una bomba nuclear Y no es coña Es una linterna O sea Es una fuente De energía Inagotable Claro A ver Para una experta De Iron Man Como es Corey Que todo hay que decir Que en las tres Que ha visto En las tres Se ha dormido Para ella es una luz Y no es más que eso Claro ¿Tú te acuerdas De estos leds Que De los chinos Que pulsaba Lo mismo Sí Y la armadura Papel Albal Enrollado ¿Tú no has visto Las típicas fotos De cosplays cutres Que te sale Iron Man Toro Iron Albal Iron Albal ¿Tú has visto El de la plancha Con el led en el pecho Que es Iron Planche? Para cosplay currado Y ahora en serio Es el que ganó El concurso de cosplay Del salón del manga De Alicante Del año pasado Es verdad ¿Era el de Halo? No tío Acabo de decir De Iron Man Yo del año pasado Recuerdo el de Halo Detalle Que el tío Iba borracho Por el salón Detalle Vestido de Iron Man Parecía estar borracho Parecía Para meterse el papel De Robert Downey Jr Claro, claro Ahora lo llaman así Pues le falta Estar una temporada En la cárcel entonces ¿Qué más me cuentas De Iron Man 1? En fin Esta peli Como producción A la saga Se escapa De donde lo tienen cautivo Con el Mark 1 Que era un prototipo Súper cutre Por así decirlo Tío Hacen un lanzallamas Con un spray No pidas mucho Comparado con Los otros Marks Y digamos que Cuando él ya está En su mansión Se dedica a perfeccionar Esta armadura Porque se ha dado cuenta De que ha descubierto algo Por así decirlo Para no Entrar mucho en detalles Intentar privatizar La paz Lo llama él Exacto Y hace una armadura De guerra Por así decirla Que se llama Iron Man también Y es el Mark 2 Pero claro Se da cuenta De que tiene sus defectos Como por ejemplo De que si sube muy alto Hasta la estratosfera Como hizo el Félix este Que se le congela Y demás El Mark 2 Es una especie De prototipo Luego ya viene el Mark 3 Con ya los colores El eléctrico El dorado Que eso ya pone ¿De cuándo hay? Ahí En la película Iron Man 1 Que yo recuerdo Hay 3 En la segunda Llegan al 5 Y ya Los siguientes Salen en Vengadores Y ya está Ya todo lo que quieras Pero como a ver Marks Hay Que se conozcan En la película 142 Mira El cómic Solo te digo El que usa Pepper Potts Es el Mark 1616 Y aquí ya El primer spoiler No pero en el cómic En el cómic O sea Bueno Ha dejado Digamos que Iron Man 1 Se basa en eso Un poco En los inicios De Iron Man Y Tiene su acción No simplemente A mi como película Me gustó mucho Porque Te lo explico De una manera Calmada Pero Con ritmo O sea No es la típica película Que Que es un coñazo Vamos O sea Al contrario Que Corey Como ha dicho Aymar antes Corey ha visto Las 3 películas Ha empezado a ver Las 3 Hasta la tercera En el cine Y es que en todas Se ha quedado durmiendo No Me he despertado Para ver el final Vale De las 3 Pues a mi al contrario No hizo como un Jack Richard Este Que por lo menos Esta ha visto el final Si A mi al contrario Iron Man 1 Me gustó mucho Por eso Por No se Iron Man Nunca la había visto Cuando salió Los Vengadores Me vi las dos primeras Del tirón Y la verdad es que La primera me gustó Más que la segunda Que comentaremos ahora Si porque claro Iron Man 1 Es un poco de eso Es la introducción Un poco a la historia Porque si tiene su acción Y demás Y a mi de la película Me gusta mucho La escena final Que es cuando Da una rueda de prensa Cuando admites Como diciendo Todo el mundo se pensaba Sus amigos Sus allegados Iba a pensar De que no iba Iba a desvincularse Y el tío Como buen fucker Que dice Soy Iron Man Como diciendo Si soy yo Es el primer superhéroe Que afirma ser El superhéroe Bueno Pero la cosa es que Robert Downey Jr. Está parido Para ese papel Y en eso estoy de acuerdo O sea Ha nacido para Hacer de Tony Stark En eso estoy de acuerdo Porque el tío Bueno Ya sabemos su historial Que no lo sepa Que vaya a internet Y ponga su nombre Un tío que ha tenido Una juventud Que se lo ha fumado Y se lo ha bebido todo Y después que intenta Corregirse Pues es perfecto Y además tiene la misma cara Cuando se corta la barba Es que es clavado Luego ya en Iron Man 2 Claro Él Pues es en plan Soy el fucker Soy Es que me queda un poco En la subs En el lag Es un lag Un lag Sí De estos pasajeros Eso, eso En Iron Man 2 La cosa empieza ya Con Con él Habiendo admitido Que es Iron Man Sí, en plan Dando Exposiciones En plan Miradme No sé qué Y ya vamos a escuchar Esta Esta canción ¿No? Que es ACDC Sub to Thrill Que es la canción Que utilizaron Como ya Soy el puto amo aquí ¿Qué pasa, nenes? Que por cierto Hay gente Que opina Que lo mejor De Iron Man 2 Es la banda sonora Por el mero hecho De que la Han empleado A CDC Y la verdad Es que Es un punto a favor Porque es en plan Fucker ¿No? Como estamos diciendo O sea Entonces a mí En momentos así Bueno Luego tienes la primera Aparición de Iron Man No de Tony Stark De Iron Man En Los Vengadores Que como empieza Como entra en acción O sea Con ACDC Igualmente Se lo pone a la viuda negra En el avión O sea Entras hacia una batalla Y entras por todo lo grande Es que mola Como personaje Mola Yo es que no aguanto Su feliz de pieza Pero como personaje Mola Bueno hay que decir Que en Iron Man 2 Se le pone por delante Mickey Rourke Haciendo el papel De Ivan Danko Que es un Un ruso De estos El mazao chungo loco Que con uno de sus Látigos cepa Se carga un Ferrari Que mazao chungo loco Si es el típico Tío Es que no has dado ni una O sea Son látigos eléctricos Y se carga un Formula 1 Bueno Formula 1 Pues es un Formula 1 Se carga varios Bueno si Pero son Formula 1 O sea De un Formula 1 Un coche de calle Bueno estamos hablando De un tío que es capaz De que con un látigo Partire en dos un coche Porque eso si que lo ha hecho En la escena de Mónaco Y ahí ya digamos Que salen los nuevos trajes Que digamos que la película Empieza en plan Empieza fuerte Si porque a Tony Stark Se está dando cuenta De que el reactor Ark En lugar de ayudarle Le está destrozando por dentro Está contaminando la sangre Como en el paladio Que el pues simplemente Quiere terminar con su vida En plan Vividor falla Follador Y que por cierto Hay una escena Que me gusta bastante El tío en una fiesta Organizada por él Vesteo de Iron Man Toma a Mao Lanzándole plato Y el tío cargándose No y es el momento Cuando dicen Mucha gente me pregunta Como hago mi necesidad De dentro del traje Y se pone Así los hago Pues así Y se pone a mear En la propia armadura Pobre Jarvis Que asco Y su amigo El El Niga Es que El teniente James El coronel Es coronel No si Coronel El rude y este El negrito Digamos que Dolce De la África tropical Digamos que Se da cuenta De que no está capacitado Para ser de O sea Para ser Iron Man Y le confista El márkito Si no me equivoco En el que Mediante Apaños Que le hacen La convierten En En la máquina De guerra Es pepino Es un pepinazo Para mi La peli Mola hasta este punto Porque luego Cuando empiezan A colaborar El malo Con la asociación Esta Y empiezan A fabricar En serie Los drones Y tal Se me hace Más pesa La película Y el final Que se supone Bueno La parte La segunda mitad Que se supone Que es más acción Más tal Se me hizo muy aburrida O sea Cori ya llevaba Durmiendo un rato Pero a mi Me entraron ganas Ya de dormirme Porque la verdad Es que no sé Había bastante acción En cuanto al final En la escena De la expo En la expo Que hace Estar Es una pasada Está muy bien No te lo niego Pero no sé Lo que con la uno Que había menos acción Y era más historia Me gustó más Con esta Habiendo más Movidas y tal No me gustó tanto Bueno hay que decir Que no hemos dicho Que Nick Fury El famoso Nick Fury Que todos os sonaba Por los vengadores Samuels Digamos que le ayuda A encontrar La fórmula De cómo no Destrozarse Con el paladio Este que utiliza Y digamos que Tony Stark Se carga todo Su laboratorio Porque para conseguir Este nuevo elemento Hace miles tropicios En su laboratorio Y da Obviamente No puede ser de otra forma Con el elemento Que no le destroza Y al contrario Le vuelve aún más Poderoso Y bueno Lo típico Que ya podemos imaginar Contra las películas de acción Que el bono Sale ganando al malo Y con la realidad Del negro Lo que no entiendo Es porque me ponen A Nick Fury Del Ultimate O sea El Nick Fury Negro y calvo Cuando Nick Fury Era el típico Blanquito Con canas Es Samuel L. Jackson Y ya está No hace falta decir nada más Vale Pero por qué Es que no lo vas a cuestionar Es Samuel L. Jackson Si me quieres hacer Ultimate Pues házmelo del Ultimate No de este No tiene por qué Es como el estroficio de adaptación Que han hecho con la tercera Luego entre medias Que la vamos a citar Pero tampoco O sea Estará de los Vengadores Entre Iron Man 2 y la 3 Que digamos que Iron Man tiene un gran papel En la película Y para mí es mejor Los Vengadores El papel que hace ahí Iron Man Que en Iron Man En sí Para mí también Sí Porque te das cuenta Lo fucker que es Comparado a otros Entre comillas Superhéroes En plan Thor Es el típico Mazau Thor está muy bien Un semidios de Asgard O sea Tiene que estar bien Sí pero el Capitán América Por ejemplo Iron Man es en plan Pues eso O sea El fucker que va ahí Y si quiere te ayuda Y si no pues se va Claro Se queda tan pancho Y digamos que En los Vengadores Salen guiños A Iron Man Y en Iron Man Hace a los Vengadores Sí sobre todo En esta tercera Que está muy relacionada Con los Vengadores Pues sí La verdad es que sí ¿Qué pasa? Tengo que matizar Que los Vengadores Sí estuve despierta Toda la película Puedo Mirándole el cuerpo a Thor Seguro No Esa fue la de Thor Thor que sí Bueno Vamos a ver ahora Algo que le encanta Y más Sobre Iron Man 3 Y es su manera De empezar Los actores No lo decimos No Pero lo que La recaudación Sí que la decimos En plan Para hablar de Iron Man 3 Hay que decir Que está batiendo récords de momento entre las películas de Marvel y es que en recaudación que lleva dos semanas en taquilla, casi tres ¿En España tres? En España ha recaudado casi siete millones de euros y en todo el mundo 680 millones de dólares que eso es ya mucho más de lo que ha conseguido Iron Man 1, 2, el Capitán América y los Vengadores creo. No, la de los Vengadores ha conseguido más, pero claro, ha estado más tiempo pero bueno, que la va a alcanzar seguramente y como decíamos antes hay guiños en Iron Man 3 hacia los Vengadores a lo largo de toda la película y por ejemplo empezando en que en Iron Man 3 Tony, las pesadillas que tiene y... Un momento porque lo que vamos a decir ahora igual tiene un poco de relación con algún pequeño spoiler de lo que ocurre en los Vengadores lo digo por si alguien no lo ha visto y más allá de eso, intentar un poco también que los guiños que vamos a decir no son todos, vamos a decir un par para que veáis que cuando hablamos de los Vengadores en el programa hace ya tiempo cuando salió que realmente lo que a mí me gustaba mucho de esta Marvel Studios que son los que están haciendo ahora todas estas películas sobre los superhéroes relacionadas con ellos y tal es que las hilan todas entre sí y aquí han continuado también con ello y es lo que mola. Pues sí, como decía por ejemplo al empezar de la película se puede ver de que Tony Stark sufre de ansiedad, tiene pesadillas con los sucesos que ocurren en los Vengadores en Nueva York como que le acarrean y que nos hace ver de que la película no está ambientada mucho más lejos de los sucesos de los Vengadores. Otro es de que Jamie Rhodes el comandante negro es que por yo por Jamie Rhodes no lo recuerdo para mí es el negro no es Jamie, es James pero bueno es que como tengo mucha confianza en él le llamo Jamie pues eso cuando habla con Tony le menciona pues eso de que ya nada es lo mismo desde que los aliens por llamarlo de alguna forma arrasaron con Nueva York y que Tony ha cambiado bastante desde que anda con sus amiguitos los superhéroes los Vengadores Otro es que Killian que luego hablaremos de quién es este tal Killian no es el colaborador que teníamos en Force Factory le dice a Tony que ya nada es igual también desde que el fortachón con el martillo descendió del cielo haciendo una clara referencia a Thor no va a ser a Don Limpio con un martillo Harley que es un niño muy gracioso que sale en la película que para mi gusto es el mejor de la película me hace gracia ese cuando dice pues mi padre salió a comprar rasca y ganas y parece que le fue bien porque hace 6 años de eso yo creo que en ese momento fue cuando más me he reído de la película y cuando yo me desperté pues eso por ejemplo el niño Harley le pregunta a Tony por el agujero de los gusanos estos de los mundos Chitauri y si los Vengadores se volverían a reunir otro guiño bastante relacionado con los Vengadores dejándola caer ahí en plan dejándola caer yo la suelto va a ver los Vengadores 2 ¿verdad? o sea se lo pregunta así en plan ¿lo es nueva peli o qué? que los fans le estamos deseando saberlo luego también en la película se menciona a Nick Fury y a Sill pero no sale pero no sale ninguno de los dos a lo que en las anteriores pelis sí que salía aunque fuese un momento sí en el post crédito este claro en la primera sale al final y en la segunda es quien le da la idea a Thoris sale a un maletín y demás con unas cosas de su padre y en esta tercera no sale es en plan Samuel L. Jackson nos la han pagado lo que quería y el tío no sale luego en la escena post crédito no vamos a decir de qué es no voy a decir de qué es pero sale Bruce Banner que es el que hace de Hulk y ahí está Bruce Banner es Hulk bueno perdón sí o sea el nuevo actor de Hulk porque a mí me gustaba más Eric Banner o sea Banner Eric Banner se llama así a mí este me gusta bastante lo hace bastante porque se le ve esta cara de tranquiliente pero que te va a dar de hostias pues digamos que sale no voy a decir qué hace ni qué le dice ni nada que bueno todos sabemos que Hulk es uno también de los miembros de los Vengadores y por último Happy Hogan John Favreau sí el que hemos dicho que es guardaespaldas y demás hace mención también a los Vengadores llamándolos los super amigos cosa que a Álvaro le hace bastante gracia porque en el cómic también si lo llaman así bien y como argumento de la película digamos que la cinta cuenta los hechos ocurridos pues como decimos muy poco después de lo que sucede en los Vengadores y es que Tony Stark que está agobiado porque está tiene miedo como de que algo va a pasar sí se trae las fly detrás de la oreja sí tiene las fly entonces lo que pasa es que como ya en la segunda empiezas a salir con Potts con Pepper Potts una rubia que está con un cañón dice oye un infaltro pues está entre eso entre eso y que tiene la cabeza un poco tal por lo que pasó en los Vengadores pues dice tengo que proteger a lo único que quiero tal y se pone igual de malote y se pone a construir Iron Man como un desgraciado o sea se tira horas y horas construyendo de forma obsesiva modelos y modelos de Iron Man mejorados a los anteriores y haciendo así que la tensión quién sabe si sexual también con su novia como decíamos la falta de sueño y eso de que pasa horas y horas y horas en el laboratorio le provocan los ataques de ansiedad que antes decíamos y digamos que en la película al inicio nos llevan a una retrospectiva o flashbacks como se le llaman tan famosos de esa obra que es en el año nuevo de 1999 y por eso empieza con la canción esta de Blue de Elf 65 que es cuando entonces estaba tan de moda la canción que a mí personalmente me sigue encantando y digamos que podemos ver a Tony con su amante que es una científica que se llama Maya Hansen que por cierto sonará porque es la actriz que hizo de Vicky en Vicky Cristina de Barcelona bueno es que si no veis las películas estas de Woody Allen el chino que se casaba no el tío que se casaba con su hija china seguro que el oyente Willy ha visto esta cinta se encantará seguro pues eso digamos que está con su novia ahí pues lo típico se va a pegar todo lo de en el año nuevo con empezar bien el año va a cómerle todo el parro y digamos que hay un científico que no sabemos quién es en ese momento un científico bastante chiflado que le buscaba ayuda porque Tony Stark en aquel momento ya era un poco el que partía el bacalao allí y digamos que le pide ayuda para su proyecto AIM y digamos que dice si si ahora te veo en 5 minutos pero ahora ni aparece Tony Stark y el otro se queda esperándole y digamos que esto va a traer cierta repercusión en un futuro si dice no he contado esto por nada ya lo veréis y ahí se queda claro y volviendo a la actualidad en Estados Unidos en la película digamos que hay una serie de atentados atentados terroristas al parecer hechos por un psicópata que se hace llamar el mandarín digamos que deja a las agencias de inteligencia totalmente desconcertadas porque no tienen pruebas suficientes los foneses para poder llevar el caso y poder saber quién lo están haciendo porque digamos que son explosiones en las que apenas hay rastros nada más que sombras en las paredes bueno estas sombras se supone que no se saben ni lo que son según dicen en una explicación son sombras humanas no me refiero que no saben exactamente lo que está ya que se descubre con el tiempo simplemente saben que es una explosión de 3000 grados centígrados y que tal que cual pero no saben a causa de qué total que Iron Man se pone investigando y sabe por qué eso por un lado qué pasa que cuando pasan X sucesos y Iron Man dice Tony Stark dice no voy a decir los sucesos y Iron Man dice al mandarín si tiene lo que que tener yo diría lo que pasa no lo diría yo no lo diría es que si vamos a hablar de Iron Man y vamos a poner la miel en los labios es que eso es lo que hay que hacer poner la miel en los labios para que la gente bueno digamos que Iron Man se lo lleva a lo personal uno de sus ataques y digamos que el tío en plan en plan si quieres camorra pues te vienes a mi casa le da la dirección y demás y te voy a enseñar lo que lo que tiene Iron Man entre piernas exacto entonces pasa lo que se ve en los trailers que no hay ningún spoiler de pronto te ves ahí unos helicópteros destrozando la casa de Tony y ahí es cuando empieza realmente la peli en sí porque realmente pero la cosa es o sea me vienes con dos helicópteros a reventarme la casa construyo armaduras que son un pepino y me estás diciendo que no puedo defender mi propia casa o sea algo falla ahí ¿no? vamos a ver es que realmente tú no cuentas con lo que pasa en la peli que es el factor sorpresa claro pero tienes que tener un sistema de defensa mínimo me estás diciendo que construyes más de 40 armaduras o sea que te crees que te va a inventar una bicicleta por la carretera vamos a ver es una peli que le puedes sacar fallos por todas partes este es un fallo y luego hay otro fallos argumentales pues sí pero ya sé cuál es y no vas a entrar en spoilers que te conozco amigo el caso es que esta peli tiene un montón de fallos argumentales ya no solo en cuanto a adaptación que tú Álvaro te podrías tirar media hora hablando solo de eso y si quieres lo haces pero en plan primeras pelis no en la tercera porque es muy reciente pero lo que pasa aquí es eso o sea es una película que tienes que tener en cuenta que es una película de superhéroes de entretenimiento de acción de que vas a verle y te lo pasa bien si a ver si la película a mi me gustó si lo miro como adaptación me parece hasta mejor las de Batman y ya te estoy diciendo que como adaptación pero mira a mi con esta película me pasa algo muy curioso vale o sea es una película que sé que la adaptación se la han pasado absolutamente por el forro y los nombres a veces vale sé que se la han pasado por ahí y sobre todo en un tema muy gordo que sé que a los fans de los cómics les duele bastante Álvaro Asiente todo el rato pero el caso está en que no me es como en The Walking Dead por ejemplo que se saltan cosas y digo pero como han hecho eso pero porque te has leído el cómics en The Walking Dead aquí si te pasara lo mismo estarías igual que yo pero vale es que esto lo puedo analizar desde el punto en el que no lo he hecho vale entonces es cuando digo pues mira la verdad es que a ver es un poco estamos hablando de un hecho en concreto de la película vale a mitad de la peli se hace ahí un cambio de rumbo de la leche y se descubre un hecho que cuando yo lo vi dije esto es mentira o sea esto es muy cutre queda muy mal que estemos hablando de una cosa sin decirla pero bueno pero es que la gente que la haya visto ya sabe lo que es el giro se le guion es un poco cutre pero la verdad es que cuando lo ves y como lo llevan adelante dices joder es que esto te cae bien o sea eso es verdad lo que pasa pero hay que reconocer que esa escena es muy mala o sea todo el alrededor estoy en plan oyente ahora yo no sé de qué estáis hablando yo por eso digo que hay que hablar un poco con spoilers que no pasa nada y en 20 minutos lo volvéis a poner mira sin decir nada importante es cuando Tony Stark descubre donde está el mandarín no voy a decir nada más es que yo todo eso lo veo necesario contar vale pues lo que ha dicho Aymar a partir de ahora vamos a soltar unos minuticos de spoilers o 15 ponerlo en el programa sin contar más o menos lo que sucede es imposible para los que han visto Iron Man 3 allá vamos se supone que el mandarín nadie lo ha encontrado nadie sabe nada de él y el hombre este metiéndose en un satélite de... sí porque digamos que después de lo que Adri me ha cortado que es que el mandarín por así decirla ataca la casa de Iron Man y la destruye claro digamos que Iron Man consigue escapar aunque nadie lo sabe ni su propia novia y el tío escapa que le da su mensaje de un niño y claro y es lo que vais a decir vosotros que con la ayuda de un niño y una pistola de patatas descubre dónde está el mandarín descubre dónde está el mandarín se va desde Tennessee creo hasta Miami que es donde está entra en una casa armado con pistolas de patatas guantes eléctricos pistolas de tenis o sea pelotas de tenis que explotan tú dime estás entrando en la mansión de un supuesto terrorista no, de él terrorista claro un terrorista que tiene a todos Estados Unidos boca para arriba y me dices que vas a entrar con una pistola de patatas pues lo mismo que se supone que tú haces armas y en tu casa no tienes ni una larga de nada claro es eso y luego lo más gordo que yo vi fue el mayor fallo en toda la película que el mandarín fuera mentira ves es que eso es a lo que me estaba refiriendo antes Aymar cuando estaba contando todo eso yo cuando me enteré que el mandarín era mentira grité un que cago en dios en todo el cine no te ilica no es normal el mandarín es el enemigo principal de Iron Man no me puedes decir que es un actor mal pagado es un tío que es la hostia tiene su propia ciudad y me lo pones como un actor que estaba metido en la droga bebedor putero o sea palurdo es un cléus claro exacto de lo que está tan indignado digamos que en el interior de donde se adentra en Miami el Tony Stark este que no si van sin armadura y nada en plan la ropa que voy a llevar un tío normal con la pistola de patata armadura es el guante electrificado ese que es de un solo uso me parece digamos que eso que descubre que el mandarín es un actor y que realmente el verdadero mandarín es el Kilian este que hemos nombrado que es el chiflado este que conoce en el 99 que le ignoró por completo digamos que ha llevado a cabo los experimentos que tenía la novia en aquel entonces con el virus extremis la maya exacto el virus extremis que es una escena que sale al principio en la peli como explota una planta que es el extremis que luego lo que hace este Kilian es llevarlo a los humanos en teoría perfeccionado aunque en teoría y es sobre lo que trata realmente la peli Kilian que realmente es el spoiler mandarín spoiler film entonces es esto y yo ya lo he dicho o sea yo cuando lo vi me pareció muy cutre no muy cutre porque la verdad es que está bien hecho a mí me dolió es cutre pero cutre cutre me estás diciendo que el mayor enemigo de Iron Man es un cocainómano putero es que ese es el problema con voz que por cierto esto es lo que decir porque a mí me indignó porque no me lo podía quitar de la cabeza tenía la voz de Johnny Depp y la de Leonardo DiCaprio el doblador yo por favor pido desde aquí que no se le pongan voces de dobladores que hacen actorazos a un actor que va a seguir en una película nada más que oye que yo respeto al mandarín pero solo va a seguir en una película el actor que hace el tío es malísimo o sea lo único que yo veía era que eso viera una sonrisa profidente como dice Cory es el típico guaperas malo malísimo lo ha apostado por eso en plan al principio soy un freaky rata de laboratorio y luego me hago súper guapo con operaciones de cirugía estética y ya está ¿por qué? porque es una peli de superhéroes en las que tiene que salir el chico guapo o malo y ya está y es tonta pero tonta después me decís que por qué o sea si en esta ya me pego a la siesta en la cuarta ya va a ser la leche o sea yo pido que a ver ya te digo que esta tercera me la gusta pero yo pido que no haya una cuarta pues la va a ver o sea yo eso es lo que van a hacer claro porque a ver en la película ocurren unos sucesos que esto ya si queréis no entro en detalles que parece que Iron Man peligra pero vamos a ver es una incongruencia peligra siempre no pero es que es una incongruencia más de lo normal o sea no solo peligra su vida sino peligra Iron Man pero vamos a ver y lo que jode es que al final de la película te pone Iron Man volverá claro vale volverá en los vengadores pero está claro que van a ver más no no Tony Stark regresará exactamente después de la cena es que puedo decir una cosa que pasa al final si si ya estamos vale pues al final de la película a Tony Stark le quitan el reactor ART del pecho como le quitas eso del pecho cuando se supone que lo mantiene con vida ningún telujano le ha podido quitar los trozos de metal en algún momento en el cómic no en todo momento tiene el reactor si se lo quitas lo mueres pero no sabes por qué lo han hecho porque se supone que era el final de la trilogía y lo tenían que cerrar todo es que has pegado un gran salto yo he contado lo que pasa un poco antes de eso porque ya estamos pegando saltos que la gente está dotando sin entrar en muchos detalles digamos que la vida de la novia lo típico que suelen pasar en las películas de acción que la novia del chico bueno peligra su vida que parece que se la han cargado que sí que no que tal que cual y lo típico el tío se entra en ira y se pone a pelear a puñetazo limpio con un tío que tiene un el extremis este puesto y total que lo típico que acaba ganando y a modo de demostrarle a su novia de que la ama de verdad y que no se va a obsesionar tanto con Iron Man como muestra de amor se quita el reactor y se deshace de los trajes y del reactor y lo tira y todo que es cuando he dicho yo que peligra Iron Man no solo claro pero la cosa es se supone que en la segunda parte de la trama se suponía que Iron Man estaba muriendo por el reactor sí me estás diciendo que en ese momento no se lo podía quitar y ahora sí claro es el tema es que los jodidos que se pasan una vez la pregunta es se lo quería quitar porque él quiere ser Iron Man claro pero en la tercera pero vamos a ver en la dos decían que no se lo podía quitar porque peligraba la vida en la primera se lo pone porque si no muere y en la tercera llega el final y de pronto me quité el arc porque sí y lo tiro al mar en la dos si hacéis memoria tiene el gobierno de Estados Unidos detrás porque le dicen que es una máquina o sea que es un peligro para el país y él defiende que no que él va a defender a su país no va a hacer entonces es cuando dicen pero te pueden copiar y él dice no, no esto en 20 años nadie lo va a tener tal y cual o sea él defiende que él quiere ser Iron Man y quiere defender a su país y en la tercera digamos que por muestra de amor dice bueno pues lo dejo pero si te está peligrando la vida te lo quitas del pecho un parros tira más que un reactor arc pues yo ese lo vi un fallo enorme o sea me estás diciendo que la segunda te está peligrando la vida y no te lo quitas ves es que es eso a lo que me refiero vale pero es que si fallo soy en todos los dos porque se supone que el reactor arc es el que hace funcionar al traje hemos visto trajes sin humanos con reactor arc que simplemente Harvey los manejaba hemos visto al coronel usar el traje sin el reactor los primeros trajes funcionan con el reactor arc si pero el reactor arc que lleva claro que lleva el pecho pero el coronel no lo quiero es que el coronel lleva el mark 2 que en teoría es el primer prototipo de iron man iron man y se lo pone al momento y pelea en la 2 pelea con iron man con el mark 3 o el 4 ya no sé el 3 y pelea igual de o sea y incluso le gana lo de Rudy yo sé que hay un momento que si se llega a poner un arc pero un arc distinto que le hace manejar un arc distinto pero no sé si en un principio lo llevaba pero tú hablas del comic yo te he hablado del comic la escena de la fiesta acaban liándose si si pero por eso no sé si ahí si ahí lo en fin a ver es lo que yo me refería que la peli tiene un montón de fallos tanto de adaptaciones como de argumento como de guion pero aún así iron man 3 a mi me gustó más que iron man 2 por decir un ejemplo a mi tampoco a mi me gustó más la 2 no solo porque salga Scarlett Johansson que también pero en la 2 hay mucha más acción vale tendré que volver a ver las dos primeras que de hecho lo que me da a mente pero así a primeras la 3 no salí para nada decepcionado del cine a lo que en cualquier sitio que al llegar a casa empecé a ver por foros y por todo la gente decía no vais a ver a iron man 3 no tal es una mierda yo tampoco aconsejo verla pero yo por lo de la opción de la adaptación yo tanto como decepcionado a ver que yo ya lo he dicho mientras estaba diciendo que tal que no podía ser que no sé qué que no sé cuándo que cuando lo estaban escribiendo la gente estaba tranquilamente fumando de rey y ya está así ya cuadra todo a ver para mí iron man 3 es una peli que va a cumplir una función en plan cerrar trilogía ser más espectacular más con los giros más fuertes de guión en plan tal y patriótica como quieres que cierre trilogías iban a hacer una cuarta y americana hay una cosa robert downy junior tenía en contrato tres películas de iron man si es la última en teoría que robert downy junior va a salir deberían haber dicho algo más épico que ya se está diciendo esto como ha sido padre igual no ha sido la cuarta no tony ya robert ha dicho que va a hacer que el interés a seguir siendo iron man pero en los vengadores no como iron man suelto motivos porque porque es una mierda pero en esta tercera en principio la liga es porque él ha sido padre ahora y se quiere dedicar a eso claro y en donde se eligen las mejores pelis porque para hacer las malas ya que las haga otro bueno lo que te iba a decir en esta tercera tú te dices más impresionante por la escena de las armaduras ¿verdad? no ¿no? no o porque cuando se cae la casa lo digo por muchas escenas entró una de ellas la que más me impresionó es la de life form 1 ah bueno esa también fue muy buena es que iron man 3 hay un momento que se hace un poco plasta que es cuando cuando está con el niño bueno el tío a mí se me hizo insufrible o sea pesadísimo a mí el niño mate y gracia pero todo eso quieres pelea no quieres un niño pues a mí no se me hizo pesado para nada pues a mí se hizo un poco de hecho me recordaba a los tiempos de las películas de X-Men anda con la mierda que me acabas de salir vale pero me recordaba esos momentos mate peli de no sé de esos tiempos si quieres a un tío sin camiseta o descamisado pegándose de hostias pues tienes a Hulk tienes a Dovendo pero Iron Man tiene que ir con la armadura y a mí todo lo que va sin armadura pues me aburría aunque el doctor es muy bueno pero es que no tiene por qué ser la pelea así todo el rato Spiderman no va todo el rato con el traje pero a mí es lo que me gustaría o sea yo por pedir puedo pedir pero a ver una cosa que no esté todo el rato con la armadura y otra cosa que me hagas tal bazofia como la entrada de Tony Stark en la casa del mandarín a ver si no te lo niego que tiene sus cosas y tal que me entras a lo MacGyver con un guan es que te quiero poner el ejemplo este vale o sea Iron Man 3 la podemos comparar muchísimo con eh como se llama esta pelitona asquerosa Transformers 3 en el lado oscuro de la luna que era así de bazofia o sea realmente le sacamos los mismos fallos que le estamos sacando a esta no 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 me compares no me compares fallote guión eh demasiado patriótica escenas absurdas y muchas cosas así pero en cambio a mi esta me ha parecido que aunque pueda decepcionaros a vosotros o sea la que menos os guste a mi me ha gustado mucho Adri me dejas hablar pero no si es que te gusta mucho otra cosa es que de las 3 sea la más floja a ver si no te niego que sea la más floja pero puedo hablar ya yo aquí esperando media hora pues te esperas a que nos haya no haberte dormido la siesta eso pero iba yo a decir estas pelis si la gente va a verlas es por el presupuesto que tienen porque es una peli mala pero mala mala yo voy a hablar porque es Iron Man yo al capitán america la he visto de modo Jack Sparrow porque el capitán a mi me da igual pero Iron Man mola pues yo me si mola el personaje pero la peli es mala o sea últimamente me voy todos los domingos al cine y he visto muchísimas pelis mejores y menos conocidas porque me cago en la leche voy a ver Iron Man para dormir como las dos anteriores Iron Man porque es eso o sea tiene un montón de fallos tiene un montón de cosas tiene tal tiene pascual si tú te dormiste porque ya vas dos días sin dormir si tú vas como una persona normal la ves no me duermo igual y me entretuvo sacando todos los fallos que he sacado a ver es que hay cosas que y eso es guion también que a mi me hicieron gracia cuando el niño entra con una pistola de patata a su casa dice pero que me vas a hacer con eso y la dispara y se carga una cosa y dice hostia las patatas o la escena final que le pone pistola de patatas Mark II como diciendo la segunda mejorada o si no al principio cuando se está poniendo la armadura Mark 42 que empieza a bailar eso fue bastante eso es brutal a ver si pero tiene momentito pero es que hay muchas cosas que dicen mal o cuando entran hoy está Mark II sentado así en plan fucker y luego es la armadura simplemente que la están que está mal exagerando y todo hay cosas que dices no es tan mal el control remoto que también de la escena si pero no lo digas no lo digas porque eso es un puntazo brutal si ese momento no lo digas pero una cosa que es una tontería pero si os habéis dado cuenta lo que usa para cuando no está dentro de la armadura eso lo inventaron los Saiyans eso lo inventaron los Saiyans ahora quieren Google poner también esa lapa eso lo inventaron los Saiyans eso ya estaba inventado a ver pero es que si no fuera porque se hizo mal la peli bueno vamos a ver tenemos una encuesta sí después de mucho tiempo tenemos encuesta y la gente que ha estado por el Ustream este que te permite poner encuestas en directo ya ha estado votando pero la vamos a poner como siempre incluso antes que hacer el programa o sea ya para que desde el momento cero que estamos en el streaming se puede votar que sepáis que ahora el objetivo va a ser hacer los streamings en directo en Ustream y luego pasar vídeo para el que lo quiera ver a Youtube pero de todas formas volvemos a las encuestas de la semana y lo dicho estaba en el Ustream y la gente ya ha estado votando pero antes vamos a decir de que era la encuesta sobre Iron Man ¿no? y es ¿cuál de todas las películas en las que aparece Iron Man te ha gustado más? la primera opción es La Prableña sin dudas la primera, perdón sin dudas la explicación de sus orígenes son más que interesantes B la segunda la trama y la épica batalla final la hace una de mis películas favoritas C la tercera me ha gustado que Tony se envolviera en esa trama y saliera ileso D Los Vengadores a un sueño con Scarlett Johansson esta la he escrito Aymar no, todas las he escrito yo pero recuerdo pues ya está no, menor y la E Grandes Cintas Mejores Siestas por Corey y también nuestro técnico Andrés hace así como que está de acuerdo o sea yo creo que tanto Andrés como Corey van a votar la última opción en plan Grandes Cintas Mejores Siestas sin duda ¿y qué ha opinado la gente en el directo? pues la gente ha votado está más salida que en una esquina la gente ha votado en la encuesta de Ustream que hay un empate la primera tiene dos votos y Los Vengadores tiene otros dos votos y luego hay alguien que ha puesto la segunda la de Iron Man 2 por supuesto ¿y no han votado a la última opción? no, a la cuarta opción no pues esos han corregido otros porque antes ya habían votado es verdad a lo de Scarlett Johansson pues estaba claro la de Los Vengadores con Scarlett Johansson a la cuarta es que yo si pudiera votar dos votaría la Iron Man 2 y Vengadores ¿por qué? porque sale Scarlett Johansson las dos bueno aquí tienes mi voto simbólico simbólico y el de nuestro técnico de sonido también en fin pues queréis añadir algo más tenéis ganas de que salgan Los Vengadores yo tengo muchas ganas después de haber visto el trailer de ver Thor 2 no Thor 2 no quiero ver Thor 2 yo lo siento por Corey y por el torso de Thor pero a mí Thor me gusta por Natalie Portman además no he salido siquiera pero Natalie Portman como actriz me encanta y como interpretan a Loki está muy currado también también perdón perdón porque Loki es uno de los sobre todo en la primera película el de cómo se hace es bueno y se hace malo es muy bueno sí sí pues por Loki también entonces quizás Natalie Portman y el que hace Loki que está un poco Loki también no recuerdo el nombre del actor pero que ha estado también nominado a premios en fin Thor 2 en noviembre pero como esperar Thor en el mundo oscuro dilo así como esperar mira que viene Superman viene no sé qué pero Superman me da igual yo quiero el torso de Thor y Natalie Portman yo lo vimos en la película y yo prefiero lo que me da sobre todo aún sin verlo Superman no lo veo muy gafapasta el hombre de hierro me encantó el trailer me refiero pues a mí me pareció es que el hombre de hierro ya es Iron Man muy genérico bueno el hombre de acero me pareció demasiado genérico no me gustó nada y también tengo ganas de ver pues eso o sea es que realmente nos están diciendo por el chat que para Patriota estaba el Capitán América ahora van a sacar la segunda el Soldado del Invierno y pinta bastante bien solo por las pocas imágenes que he visto un tío que lanzó un frisbee con las de esto de América es una alemana eh ¿sacará un Hulk? espero que no más por favor yo pido que no 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 esta maldita Hulk si esa es una saga bastante maldita o sea si hasta Edward Norton ni la salvó que en la segunda ya salía Edward Norton y si yo creo que hasta Stan Lee raja de ella hostia pero si se ha salido hasta en la trilogía de Spiderman esa ya le da lo mismo que Stan Lee vuelve a salir en Iron Man 3 o salen todas y de pronto sale ahí que yo de hecho pensaba ¿ha salido ya? y me da cuenta pues no sale un primer plano que sale ahí en plan y se le ve yo creo que su mejor aparición es la de en Amazing Spiderman no creo que en Iron Man 2 en la biblioteca si que va con los cascos se están dando de hostia y se está con el librito vale si bueno señores algo más que añadir sobre la trilogía de Iron Man o pasamos ya a la música pasa cuando nada popámonos al infierno el tío este que era muerto tenía algo que ver con bueno hayan nazis y no hay algo que no hayan nazis ¿eh? el Jeff Hanneman este le gustaba la posición a ver ¿te has leído la historia entera suya? no era nazi el tío ¿cómo va a ser nazi el americano? eh tío American History Ex hay que te columpias bueno te sorprenderías yo creo que no lo era bueno me da igual o sea no lo conozco ni lo conocís es que es de que por ser americano no era nazi ay bueno además es una apuesta silencio te voy a hablar te dame una apuesta bueno pues el caso es que Jeffrey John Hanneman más conocido como Jeff Hanneman guitarrista líder y fundador de Slayer falleció el pasado jueves 2 de mayo a los 49 años el caso es que hace dos años contrajo una fastitis necrotizante posiblemente por una picadura de araña la cual le dejó el brazo en bastante mal estado llegando incluso a estar al borde de la muerte esto se ve que es eso hombre eso lo ha conseguido lo de estar al borde de la muerte ya ha superado el nivel es que hablando de Iron Man en Marvel te pica una araña y te conviertes en espía de armaña aquí pasa lo que pasa sí o sea la cosa fue que hace dos años como que le picó esta araña y estuvo muy jodido en ese momento y luego se ha recuperado incluso a la o conciertos pero el caso es que no sé si habéis visto fotos de esta enfermedad incluso del brazo incluso el mismo tocando la guitarra todo el antebrazo el brazo el brazo es como tú imagínate a los 49 años tienen los brazos bien como un brazo de un señor de 80 años super porque le tuvieron que abrir hacerle injertos quitarle ahí y lo tenía el brazo negro como encangrenado o encangrenado o sea estaba todo que el tío estaba muy jodido ¿vale? como Harvey en la cara pues es el brazo sí parecido sí el caso es que en el 2011 cuando le picó esta araña dejó la banda a un lado para recuperarse y estuvo eso que he dicho en algunos conciertos pero nunca llegó a reincorporarse del todo a lo mejor salía te tocaba un par de canciones y ya está porque o sea tú imagínate te han abierto el brazo te han hecho injertos ahí no vas a tener la misma fuerza ni vas a hacer nada claro y además te han tocado algo con lo que tú comes el brazo para la guitarra exactamente tendrán que quitarle también músculo sí pero bueno mira el brazo para la guitarra hombre ya no ya no le van a quitar nada a ver el brazo para esta gente es lo más importante por decir así pero mira a Dave Mustaine de Megadeth cuando tuvo una movida con la mano no sé si es que se quedó dormido encima de ella y le dio como un chungo en la mano qué mal rollo que yo en el ordenador me siento sobre un pie se tiró como un año o dos sin poder tocar los médicos diciéndole que en su vida iba a poder volver a tocar y ahí sigue o sea que tocando o sin poder tocar tocando que por cierto como ya dije no sé si lo dije en los últimos programas pero vaya mierda de canción que ha sacado para el nuevo disco en fin Jeff Hahnemann era el principal compositor de Slayer y ahora más que nunca pues peligra la continuidad de la banda porque recordemos hace nada el señor Kerry King el bastardo señor que busca la pasta ante todo vale su nuevo cital pero le dio la patada a Dave Lombardo el batería original por querer revisar las cuentas del grupo porque realmente ahí hay cosas raras y este pues no estaba muy de acuerdo y en teoría llevan ya tiempo desde que sacaron el último preparando un nuevo disco que llevan ya un montón de tiempo diciendo eso que lo tienen casi listo pero nunca sale y con esto que ha pasado pues que igual sacan el nuevo pero y después que o sea esta gente aún puede seguir es joven vamos a ver 50 años pueden seguir ¿sabes que tengo un CD casi listo es como decir no he hecho nada pero yo así descallo un rato no a ver en teoría está bien pero vamos si que no es como Michael Jackson que se murió y tenía cientos de canciones para seguir chanando exacto para que se vea un artista y otro el tema está en que el grupo él era el peso por decirlo así o sea y más allá de eso él y Kerry King eran el dúo de guitarras vamos a ver o sea eran el conjunto perfecto en dos guitarras en una banda o sea solo hay que escuchar sus discos y sobre todo los vamos del Reign in Blood al Divine Intervention o sea la época dorada de Slayer y sobre todo también los últimos que también eran bastante decentes y ahora pues eso queda Kerry King que quiere pasta, pasta, pasta y el Tom Araya que canta y toca el bajo ¿Tom Araya? se llama Tom Araya ah bueno el Tom Araya el Tom Araya para que vea yo lo que sé yo de Trash Metal de este Trash Metal es lo mismo que yo que lo escucha Adelio pues eso y este tío el joder era uno de los padres del Trash Metal o sea creó auténticas obras maestras como el Reign in Blood del disco o sea bueno pues ya sabemos que ya se jubila hombre jubilación es obligatoria anticipada eso es un humor un poco negro ¿no? sí como el brazo que tenía él ¿no? ¿sigamos? ¿sigamos? yo por humor negro puedo seguir sacando ¿quieres que sigamos? dice Edgar en el chat Jeff Hanneman mira el brazo de Dumbledore malditos solo cruxes vamos a dejarlo ya porque en serio pudiera haberlo hecho un Jimmy Lannister hijo un Darth Vader un Darth Vader desde aquí yo al menos quiero homenajear los buenos tiempos y quiero que escuchemos una de sus temas por excelencia como es Angel of Death del disco Reign in Blood del año 1986 seguro que la próxima vez que le pique un araño será el radioactivo ¿a qué de esto de a pensar el corazón le pasó yo bien a uno a uno que le pico aquí que casi se le cae el brazo ¿una araña? no en principio se supone que fue una araña pero no se sabe lo que fue esto no lo han escuchado en el streaming mejor un mal un mal jeringazo yo he llegado a leer por ahí el caballo que tiene mucha gracia el puto me va a medio que detruido no a ver yo lo que he llegado a leer por ahí que eh en plan los típicos panchitos que están obsesionados con todo esto pero los que ponen los mismos que ponen el Yahoo respuestas que si se puede embarazar por por hacerle una tal o por ponerle en el pantalón el tema el caso es que he llegado a ver por internet como decían que esto era una conspiración y que los médicos le habían pinchado porque no querían que él fuera a seguir en ello otra cosa que tengo que decir ahora una noticia que ha salido noticia de última hora si que Dios se había llevado había que este es el castigo de Dios por hacer esta música que se lo ha llevado por delante porque el miércoles justo Dios mío te voy a castigar por la música que haces medio tu bien lleno este miércoles que había sido de verdad de que se cree eso de verdad de que según dicen de la araña si la picadura le provocó a largo plazo ha muerto por un fallo hepático no sé y si posiblemente la picadura de la pobre si te pica te vuelve el caballo que ya tiene muy mala hostia que cuando se te revuelve vale ya tengo la noticia la voy a decir ahora joder pincha la tabi la mente 5 minutos quiero que suene tera que dices que ay se me duerme cuando hagamos el flamenco yo tengo que poner una tera entonces los J's que no lo sabía pero de verdad pensaba que era más moderna pero anda con otra versión alternativa a partir de la araña coño no te vale que se la haya llevado Dios joder más que eso que quieres eso es muy fácil joder me aseguro que el grupo pon la segunda y sigo hablando tendrías que despide el programa con la de Blue tendríamos que haber empezado con esa no no esa para hay dos mantras claro pero tendríamos que haber empezado con el principio de esa no 49 ha dicho yo que se como 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 si 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 del 82 81 no 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 pero a ver hay que contar de que de que en verdad era el satán a ver podríamos hablar del dayer y lo de los nazis y todo eso una sección entera eso de los nazis ¿qué? no coleccionaban medallitas a ver el caso es que Jeff Hahnemann sus padres él siempre había vivido en un pueblo de ¿cómo se llama esto? de viejos ¿chochos? guerreros en la guerra en la segunda guerra mundial en Vietnam en Alemania y todo veteranos de guerra un pueblo de veteranos sus padres eran eso y siempre hablaban de guerra y de los nazis y de tal y de ahí salió el tema de él interesarse por eso y hacer las canciones relacionadas con sí pero han habido seguidores de Slayer que le han regalado medallas que llevaban nazis de alto esta canción habla de Joseph Mengele el sí pues esta canción habla sobre eso pero en lo que hacía no en plan en nuestro amo en nuestro dios no sino en plan lo que hacía era el ángel de la muerte sí 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 se le consideraba sí pues se le veía buen chico saludaba y todo tenía un problema de radio incluso ¿el es? sí nada más que acabe ponme a mí para hablar nada más que acabe ponme a mí para hablar asegura que la muerte del guitarrista de Slayer es obra de su creador específico específico ¿a cuál de tus ídolos será el siguiente que matará a Dios? ayer fue Chris Kelly Chris Cross un rapero y hoy fue Jeff Hahnemann de Slayer esto es lo que publicó una iglesia acerca de la muerte de Jeff Hahnemann Dios odia a tus ídolos obedece o muere joder qué amistoso todo qué mal rollo qué buen rollo y todo qué paz y sobre lo que decía Aymar que podemos dedicarle un programa entero a hablar de de este hombre y de sus de grupos extrañas aficiones y me puedo traer aquí a Alex a mi profe de guitarra que vamos montamos una sección en nada el caso no lo he dicho pues eso el 2 de mayo murió 49 años por una por un fallo hepático provocado probablemente por por la toxina por la toxina de la laña y nada que en paz descanse y que siga ahí en el sur del infierno como dice su canción señores esto llega al final ¿qué tenemos la semana que viene? ya lo teníamos hablado pero ¿qué te acuerdas? sinceramente YouTube tenemos una sección que mucha gente ya esperará es cierto que hablaremos sobre los gameplays en YouTube y hablaremos de Bioshock Infinite Bioshock Infinite o Infinite como dices tú que será un programa cargadito de sí videojuegos ahí a tope sí sobre todo cargados de de opiniones porque también Rubius ha vuelto con Skyrim y ¿cómo ha vuelto? hijo de moro no lo he visto pero han sacado ¿cómo se llamaban? Mega Glowen y Sibe han sacado una nueva parodia de YouTubers pero no se considera gameplays entonces si queréis la podemos nombrar pero hablaremos de gameplays yo lo decía como apunte ahora que muestra la total realidad se puede hablar de Smash Games de PewDiePie muestra la total realidad que por cierto volviendo y esto sí que tiene reacción a los gameplays en un periódico español ha salido en plan menospreciando en plan mira esto un millón de euros que pueden ganar en un año haciendo la silipolla en YouTube yo tampoco lo voy a seguir pero en fin nos quedamos sin tiempo y la semana que viene toca hablar de esto así que lo dejamos para ese momento ¿hay más? pues nada hasta el jueves que viene y estoy en chico de que llegue Cori Marta Né Marta Né lo tenía que hacer Álvaro nos vemos Adri nos vemos hasta luego nada señores nos vemos la semana que viene aquí en Hot Factory 65 hasta luego hasta luego un gameplayer no va a hablar de gameplays pero te vas a criticar a todos menos a ti o a todos incluyendo si me queréis criticar hacerlo vosotros cabrones si y no ponía como que tienes que hacer para hacerte miembro de esa iglesia ¿no? joder bueno visores del directo del Ustream que sepáis que este va a ser el nuevo sitio donde vos no son los clubes de la Factoria Caliente ¿cómo? no, no ¿cómo llamo a Álvaro en el documental? por civiles los civiles civiles nos vemos la semana que viene hasta luego o igual aún no lo corto porque se ha petado el Ustream pero bueno